Bienvenidos a 50 de Cervantes. Múltiples ciudades en todo el mundo dedican una plaza, una calle, un rincón de su urbanismo... ...a celebrar lo que Miguel de Cervantes logró con su obra. Enaltecer a un idioma y a sus hablantes. Por eso nos vamos a detener en una que está en la Ciudad de México. La primera sección del Bosque de Chapultepec, donde nos encontramos con la Plaza de Cervantes. Un conjunto formado por cuatro bancas de concreto decoradas con mosaicos de 1921. Que narran algunas de las principales escenas del Quijote. Una fuente en medio y a los lados dos columnas con sus dos personajes principales. Por una parte Alonso Quijano, que en realidad tiene la cara de Salvador Dalí. Y del extremo contrario está Sancho Panza, curiosamente con la cara de Diego Rivera. Les invitamos a que vengan porque además está recién remodelada. Por supuesto tendríamos que mencionar los múltiples ejemplos que se encuentran en Guanajuato. Sede mundial Cervantina. Pero de ellas, de ellas hablaremos cuando estemos en el festival. Esto fue 50 de Cervantes.